En este momento estamos realizando una actividad al Día de las Madres, relativo al Día de las Madres y también para coadyuvar a subir el autoestima al adulto y adulta mayor, que es un grupo vulnerado. Una actividad enmarcada en el Día 29, que es el Día Internacional del Abuelo y por el Día de las Madres, que se nos dio la oportunidad de poder celebrar aquí estas fechas tan importantes tanto para nosotros como para nuestras abuelas. Los abuelos conforman los diferentes grupos como el grupo del CRI, la CEIBA y el grupo La Orquídea del Garabatal y todos conforman la Asociación Civil Abuelos de la Carusieña. Tenemos unas rifas, tenemos un almuerzo para ellas que nosotras mismas nos hemos costeado y entre todas hemos hecho que es posible esta actividad tan hermosa para nosotros. Nos hemos venido organizando desde la Misión Sucre con el proyecto comunitario y lo comenzamos a desarrollar en el Consejo Comunal Juan Bello, pero ahora se ha extendido a la Comuna Taroa. Gracias al Comandante Chávez, pues y este cambio de revolucionario que para nosotros ha sido tan hermoso porque de verdad las abuelas han sido dignificadas. tenemos muchas de ellas ya pensionadas en amor mayor que para ellas ha sido pues un verdadero logro. La actividad que hemos realizado en el día de hoy se llama Caminatal Flor y Serenata, es un homenaje en el Día de las Madres. La cual se realizó sobre una distancia de 4 kilómetros donde hubo una participación, si se quiere, espontánea y una colaboración de varias instituciones. Desde la salida de Valle del Turbio, del restaurante Valle del Turbio, hasta el CPC de la Carusieña. La actividad ha sido macro para la comunidad y para todas las madres representantes que vinieron a esta caminata y participaron, que es un total de 300, 350. Fue hecha días después porque ya como se sabe las demás mamás tenían otra actividad dentro de su comunidad y dentro de sus casas. Enaltece el ser más hermoso de la tierra que como es la mujer, nuestras madres. La idea de esta actividad es darle a ellas una gran importancia y darle a ellas también un homenaje para que se sientan queridas y a la vez se enaltece los valores de la familia. Vamos a hacer entrega de un certificado o un reconocimiento por haber participado y también estamos realizando una rifa, corte de pelo, secado, una cesta de comida, una franela, bueno, en fin, una serie de cosas que gracias a Dios, pues con la ayuda de la gente de prevención del delito, la gente de la ONA, la gente de la misma mesa de deporte de la comuna de Ataloba nos han ayudado y ahí estamos cumpliendo pues una vez más con una actividad macro de la que nosotros sabemos hacer y hemos venido desarrollando desde que nos constituimos como mesa de deporte. los 36 consejos comunales, la mesa de deporte de la comuna de Ataloba, toda la comuna de Ataloba en sí, porque todos somos una sola familia, un solo grupo, entes deportivos, políticos, sociales, todas juntas, sin discriminación como debe ser. una caminata donde están participando alrededor de 350 mujeres y bueno, apoyando a todas esas mujeres luchadoras de la comunidad y de lo que han venido desempeñando a lo largo de la vida. Estamos bastante alegres por haber culminado con éxito esta primera caminata Flores y Serenata. Gracias a toda esa gente que de una u otra forma hizo posible esta actividad, gracias a toda la gente del comité organizador. De verdad ha llenado y ha satisfacido la, como dice, la alegría para todos nosotros porque muchas estuvimos celebrando el Día de las Madres con anterioridad pero esto también para nosotros, además de ser el evento, entonces la primera caminata Serenata y Flores de Flores y Serenatas de la Comuna Taroa lo vemos también como una celebración para nosotros el Día de las Madres.